Yo que más quiero No pude despedirme Decirte que lo siento Y es que me duele Cada recuerdo que tengo de ti me destroza el pecho Cada momento vivido contigo ya es solo un recuerdo Quisiera tanto abrazarte en mi cielo Regresar el tiempo Porque me duele Si las promesas bonitas que hicimos ya nunca fueron Y lo que yo imaginé de mi vida sin ti ya no es cierto ¿Por qué te fuiste Joaquín?